Buenos días. Muchas gracias por venir a todas y todos a esta rueda de prensa. En esta ocasión vamos a presentar las iniciativas que llevamos al Pleno de mayo. Tenemos una moción de apoyo a la proposición de ley que se ha propuesto en la Asamblea de Madrid para los centros residenciales, para unificar en una sola ley las condiciones de estos centros. Luego explicará mejor mi compañera Mercedes. Y hemos presentado también una moción para revisar los convenios urbanísticos que hay entre el ayuntamiento y los propietarios de, diversos propietarios de terrenos, más o menos en la zona de Legatec, que explicará mi compañera Rocío, para revisar principalmente su legalidad, porque es posible que sean nulos. Bueno, también hemos presentado varias enmiendas o votos particulares a las modificaciones presupuestarias que ha presentado el equipo de Gobierno y que, bueno, para empezar estaban mal hechas, muchas de ellas, y además consideramos que eran insuficientes algunas partidas. Entonces, hemos pedido unas modificaciones. Voy a dar paso a mis compañeras para que vayan explicando en detalle todos estos asuntos. Muchas gracias. 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 La otra cosa que planteamos es que dentro del programa de cultura en la calle se quiere financiar eventos en la nueva cubierta cuando son dos cosas completamente distintas y queremos que se explique y justifique por qué todos los años se gestiona mal el pago a las entidades que sostienen la OPL. En la modificación se dice que por problemas de gestión no se ha podido abonar las subvenciones del programa Leganes contra el alfabetismo, pero es que el año pasado se aprobó una ampliación de dicha partida y la ejecución ha sido cero euros. Cero. En 2015 hubo problemas para pagar los programas de la OPL. En 2016 igual. Se aprueban las ampliaciones para programas y luego no se ejecuta un euro. Es ya demasiada casualidad que este equipo de gobierno siempre tenga problemas, tantos problemas de gestión y tantos errores desafortunados que no corrigen ni cuando se les advierte. Siempre en las mismas áreas. No pasa lo mismo con las subvenciones a entidades urbanísticas o a otras mercantiles. Y se plantea el voto particular para que los 25.000 euros que plantean para el evento vayan como aumento adicional al programa de Leganes contra el analfabetismo y para que la modificación, 187.000 euros, no se financie de recortar en la dotación presupuestaria de plantilla, sino del exceso de la partida para retribuciones de cargos de confianza según liquidación de 2017. Y la última, el último voto particular a la modificación presupuestaria es a la 25 barra 2018 relativa a inversiones y planteamos que casi toda la cuantía de la modificación, 1.464.000 euros, se destine a ayudas para accesibilidad, rehabilitación y eficiencia energética de edificios. Propuesta del Gobierno plantea que vaya 743.000 euros a una convocatoria de ayudas para 2018. Desde 2010 hasta este año no ha habido ninguna y muchas comunidades han tenido que acometer obras que han tenido que financiar y que seguro muchas familias tienen problemas económicos para pagar las derramas porque es algo que no nos comenta mucho. Creemos que se debería hacer una convocatoria para dar subvenciones a las comunidades de vecinos para las obras de este tipo en estos años que no ha habido ninguna ayuda municipal y en muchos de ellos tampoco de otras administraciones. Además, entró en vigor la norma que exige la realización de informes de evaluación de los edificios antiguos y el Ayuntamiento debería estar al día con esto. En Fuenlabrada, por ejemplo, aprobará una ordenanza antes de que entrara la ley en vigor. Aquí todavía ni se contempla en el plan normativo para este año. Y ayudando a las comunidades de vecinos. En base a esa ITV se detectarán las principales necesidades de cada edificio y las comunidades podrían pedir los presupuestos de obra teniendo claras las prioridades a acometer. Parte de los fondos de esta modificación podría destinarse también a líneas de ayuda en este sentido, como planteamos en el voto particular. Y por último, también pedimos que se revisen las aplicaciones presupuestarias que el equipo de gobierno plantea incrementar para inversiones en escuelas infantiles y casas de niñas y niños, ya que en el informe de la delegación figura unas diferentes al informe propuesta de la Concejalía de Hacienda e informe de intervención. Sería desastroso que tras años sin ninguna inversión de este tipo tengamos otro episodio de error en la aplicación de destino y que no puedan ejecutarse. Esto es lo referente a las modificaciones presupuestarias. Ya os explica la compañera Rocío lo relativo a las mociones. Gracias. Bueno, hay otra modificación presupuestaria que iba el viernes pasado, quedó sobre la mesa y que van a meter una modificación porque ya nos han remitido el orden del día y un documento en el que hay un cambio, que es la de pago de sentencias judiciales. Nos han comunicado ahora en secretaría que esto no iba a ir al pleno ordinario. Van a ir, nos han dicho que van a ir, algunas de las que quedaron sobre la mesa en el pleno de abril, en la que también presentamos dos votos particulares, pero no sabemos si van todas o cuantas, porque estaban elaborando el orden del día y que todavía no nos habían aportado la documentación, que lo único que saben es que va a haber otro pleno, otra convocatoria de pleno extraordinario para el día 14 lunes de este mes, el lunes que viene. Con lo cual, no sabemos si van a aportar alguna documentación más o no. De entrada, todavía no había llegado nada de lo que hemos pedido. Hemos registrado varios escritos en las últimas semanas para saber cuál era la situación de las deudas que en sentencias firmes tiene el ayuntamiento y cuál era el plan de pagos del ayuntamiento y otras cuestiones económicas. Si no hemos recibido ninguna respuesta de momento, no sabemos si van a aportar alguna documentación adicional a este expediente. Lo que sí podemos decir es que hay cambios respecto al que iba al pleno pasado, pero tampoco se explican estos cambios ni la motivación. Si es un criterio técnico, se sigue sin justificar alguna de las cantidades, seguimos sin saber si sigue debiéndose más o no. Por ejemplo, con el tema del litigio con el señor Bouzo, vuelven a presentar para los 2.229.000 euros, aunque, por otro lado, por lo que nos están mandando desde el juzgado, como que han requerido para que se identifiquen los y las ediles del pleno para ejecutar forzosamente una sentencia firme, la sentencia firme no llega al millón de euros. No se nos justifica si la modificación se hace por la diferencia en base a que cuando hay otras sentencias firmes que se quedan sin pagar. Como digo, no tenemos más información, de momento no han mandado nada más, no sabemos si lo habrá. En cuanto a las mociones al pleno, presentamos dos. Una, como ya ha dicho mi compañero, es para la revisión de convenios del EGATEC. Toda esta documentación está en nuestra página web, por si alguien la quiere consultar. Básicamente, con el tema de los convenios, lo que estamos planteando es que se revisen, que se aporte la documentación a todos los ediles del pleno, a conjunto del pleno, porque no la tenemos. Son documentos que se ven en el consorcio, que solo tendrán de la parte de los años que alguien haya estado como representante en ese consorcio, pues esa parte de documentación. La inmensa mayoría del pleno no la tenemos. El propio consorcio ha ido cambiando arbitrariamente los convenios con los propietarios, cuál era la valoración que hacía de cómo había que pagar, y tampoco sabemos y entendemos por qué. No lo ha hecho en base a informes del personal técnico municipal en ningún caso. Y, además, se han dado cambios en la ley en estos años, que entendemos que tampoco están reflejados estos cambios de la ley en los convenios. Ha cambiado la ley de suelo parcialmente de la Comunidad de Madrid en 2007 y, nuevamente, con la nueva ley de suelo estatal de 2015, ha vuelto a haber cambio. Creemos que estos convenios hay que revisarlos, porque a nuestro entender pueden ser nulos, porque no hay equivalencia entre lo que el Ayuntamiento recibe y lo que el Ayuntamiento da, porque las cláusulas que tienen no tienen sustento legal, como decimos, al no tener equivalencia, o entender nosotros desde luego que no es equivalente, y al haber cambiado la ley, porque, además, entendemos que con la nueva ley no se puede permutar suelo rústico por suelo urbanizable con edificabilidad, como se está pretendiendo con los convenios. Nulos, también, porque los tribunales de expropiación están marcando justos y precios de parcelas similares muy cercanas en Leganes un 50% por debajo, con lo cual entendemos que es perjudicial para las arcas municipales. Si actualmente se deberían ejecutar un 50% menos, entendemos que no se quieran revisar de oficio por parte de los representantes del Ayuntamiento estos convenios. Hubo una comparecencia extraordinaria, en el Pleno Extraordinario, que pedimos parte de la oposición para el 13 de abril, a preguntarle al alcalde por esta cuestión. Lo que me dijo es que estaban obligados taxativamente por ley a cumplir los convenios. Nosotros dudamos de que esto sea así cuando ha habido cambios legales y, como digo, no creemos que haya equivalencia y, por lo que sabemos, no hay ninguna documentación que sustente esa equivalencia y esos convenios de ningún técnico o técnica del personal municipal. Siempre los ha hecho el consorcio, por otro lado. Además, hemos visto ahora en redes que parece que también hay otros certificados firmados con algunos propietarios, no con todos, en el desarrollo, que establecen nuevas penalizaciones al Ayuntamiento. Pues nos parece que es otro motivo más para que todo esto se revise. Esta mañana habíamos pedido una comparecencia a la directora general de Coordinación Jurídica y Urbanismo en la Comisión de Urbanismo, precisamente para hablar de sentencias. Una de las cuestiones por las que le hemos preguntado ha sido esta también. Bueno, básicamente no ha respondido a nada concreto sobre las sentencias y en el tema del legate, pues con decir que no ha habido ninguna reunión del consorcio desde que ya está como directora de Urbanismo, pues básicamente ha venido a decir que no sabe nada más y parece que tampoco le preocupa. Con lo cual nos imaginamos que posiblemente esta moción no va a tener el apoyo del equipo de Gobierno en el Pleno y no van a tener voluntad de revisarlo, por la respuesta que ya ha dado el propio alcalde en el Pleno de Abril. Y le paso la palabra a Mercedes para que explique la última. Buenos días. Pues la otra moción que llevamos es una moción en apoyo a la proposición de ley para centros residenciales para personas mayores en la Comunidad de Madrid. El grupo parlamentario Podemos en la Comunidad de Madrid la registró el pasado 29 de enero del 2018. Se iba a ver el jueves pasado en la Asamblea de Madrid, pero como todos sabéis, por la dimisión de la señora Cifuentes se suspendió el Pleno de la Asamblea y se va a ver justo este jueves, el mismo día que la presentamos, se verá por la mañana, sobre las 10 de la mañana, en la Asamblea de Madrid y nosotros esperemos que lo veamos a lo largo de la tarde-noche de este jueves. Lo que pretende esta proposición de ley es unificar todas las leyes, decretos y acuerdos que hay en relación a la residencia de mayores, que existe muchísima legislación al respecto y lo que se quiere es que en una misma ley se unifiquen todos los criterios. La ley lo que quiere sobre todo es que el funcionamiento de las residencias de personas mayores en toda la Comunidad de Madrid tenga la misma homologación, que se piden los mismos requisitos para que se pongan en marcha las residencias y el ámbito sería tanto para residencias públicas como privadas, y el objetivo principal de la ley es que prevalezca la dignidad de los mayores en los centros de las residencias. Y, sobre todo, como representantes públicos, lo que se pretende es proteger la calidad de nuestros mayores en las residencias. La ley lo que habla es, tiene varios apartados, entre otras cosas, es dotar a los centros de los medios humanos y materiales necesarios. Una vez que se han comprobado, porque esto es un trabajo, esta ley está elaborada desde hace un trabajo de dos años, en este trabajo han estado tanto residentes como familiares, como trabajadores, como técnicos, y ha sido a raíz de varias denuncias que ha habido en centros residenciales de la Comunidad de Madrid. No solamente ha habido denuncia por parte de usuarios y colectivos, sino que incluso un observador externo, como es el Defensor del Pueblo, puso en duda la calidad de la asistencia en estas residencias y, sobre todo, una cosa que se incide es en el número de trabajadores que hay. La ley, lo que ocurre es que las residencias, desde el año 90, no ha habido una modificación, por ejemplo, la ratio del personal que tiene que trabajar en estas residencias. En los años 90, las residencias de mayores se hicieron, sobre todo, para personas no dependientes, o sea, que eran personas que podían valerse por sí mismas, con lo cual la ratio no puede ser la misma de trabajadores en una residencia cuando es alguien dependiente, que es autónomo, a cuando son no dependientes. El tema de que cada vez vivamos más años, o sea, que la esperanza de vida aumente, pues también lo que hace es que cuanto más mayores somos, también somos menos autónomos. Otra de las cosas que lleva, con lo cual, lo principal es aumentar el ratio de trabajadores en estas residencias. Otra de las cosas que lleva es que las residencias, desde hace tiempo, sí que tienen unos consejos de residentes que más o menos funcionan, pero que en esos consejos de residentes solamente están integrados por los residentes de las residencias. Muchos sabemos que hay muchos residentes que no son autónomos, que son dependientes y que además tienen problemas cognitivos, con lo cual, pues el consejo no funciona como debería. Entonces, una de las cosas que se pide es que haya representantes legales, familiares, que sean la voz de esos residentes que no pueden participar. Las condiciones de las áreas comunes, de las habitaciones, de cómo tiene que ser la iluminación, la temperatura, de las necesidades básicas físicas que se necesitarían, también van recogidas en la ley y también que haya una persona de referencia por cada residente para que haya una total comunicación entre los familiares y los centros. Ahora mismo, esa persona no existe, aunque esté recogida en algunas residencias, pero no hay una persona fija, entre otras cosas, porque los empleos en estas residencias son empleos muy precarios y son empleos totalmente temporales, con lo cual, un residente puede tener como referencia a una persona que a lo mejor dura unas pocas semanas o pocos meses. Nos ha parecido importante traer esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Leganés, entre otras cosas porque Leganés es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid que más residencias tiene. Hay como unas 1.400 personas en las distintas residencias, que son residentes totales, porque luego habría como unas 500 personas que son de centro de día. Entonces, creemos que Leganés es uno de los pueblos que esta ley, una vez aprobada, que esperemos que salga adelante, se va a beneficiar no solamente los residentes que tenemos ahora, sino los residentes que seremos. O sea, tengamos en cuenta que esta ley no solamente va a ayudar a quienes están ahora mismo en una residencia, sino a los futuros, que somos todos futuros o probables residentes en los centros de mayores. Entonces, esperemos que haya un apoyo por parte del Pleno y, sobre todo, esperamos que esta proposición de ley sea aprobada en la Asamblea de Madrid y que en breve tiempo posible se empiece a poner en marcha todo lo que se pide en la ley. Simplemente una pregunta. Quería que me valorarais el rechazo del Pleno del otro día por me donar una calle al doctor Montes, la del hospital, y si conocíais que era necesaria la mayoría absoluta para, o si era necesario o no, para sacar eso adelante. Pues a ver, a ver, nosotros como, desde nuestro grupo y desde nuestra vinculación que teníamos con el doctor Luis Montes, pues la verdad es que nos parece mal. O sea, nos parece mal porque creemos que una de… A lo mejor no deberíamos haber esperado a que Luis Montes hubiera fallecido, sino que se podría haber hecho en vida, pero yo creo que Leganés tiene una deuda con el doctor Luis Montes, Lo primero porque ha sido un gran defensor de la sanidad pública, un gran defensor del hospital Severo Ochoa y un gran defensor de derechos y libertades civiles, tanto al principio de la vida como en la finalización. Él en los años 80 estuvo en la pelea por la ley del aborto y en sus últimos años ha sido por una muerte digna, tanto en tratamientos paliativos como la futura ley de eutanasia que esperemos salga adelante en el Congreso de los Diputados. A ver, por nuestra parte, la verdad es que fue un shock, o sea, no esperábamos que no saliera adelante. También pensamos que esto tendría que haber sido una iniciativa ciudadana y que debería haber sido por parte de los colectivos y asociaciones que siempre defendieron la figura del doctor Montes, pero que, bueno, era una propuesta por parte de Alcaldía y nos pareció bien. El tema de que se necesitara mayoría absoluta, pues la verdad es que no venía recogido en el informe que se pasó por parte del equipo de Gobierno y la verdad es que ahora nos quedan dudas de que tenga que ser así, porque la mayoría absoluta se pide para ciertas cosas que se tienen que aprobar en el Pleno, pero parece ser que el tema de nombrar una calle no viene recogido. Con lo cual, bueno, vamos a mirar a ver qué se puede hacer. Sabemos que por parte del Grupo ULEG hoy han presentado precisamente una enmienda a esa votación del otro día para que se revise si realmente era una mayoría absoluta lo que se necesitaba, pero vamos, independientemente de eso, sí que nos parece que los votos negativos, tanto de PP y de Ciudadanos, no lo esperábamos, porque sabíamos que así lo habían hecho ya en el Ayuntamiento de Madrid cuando se aprobó poner una calle a nombre del doctor Luis Montes en Madrid, pero también nos han sorprendido las abstenciones, porque creemos que no solamente... la calle va a llevar el nombre del doctor Luis Montes, que yo creo que a nivel nacional es una figura que representa la lucha por la sanidad pública. Lo hizo durante toda su vida, o sea, no era nada nuevo. Sí que es verdad que a partir del 2005, cuando desde el PP, desde la consejería, desde el señor Lamela, se da paulo a una denuncia anónima falsa, que eso además judicialmente está aprobado, pues pensábamos que no solamente es su nombre, sino lo que él significaba, o sea, que es una defensa de la sanidad pública, una defensa del hospital Severo Ochoa, porque Luis siempre lo decía, que la primera marea blanca nació en el Severo Ochoa a raíz de los acontecimientos del 2005, y bueno, pues una defensa de los derechos y libertades civiles, que en sus últimos años era el poder aprobar una ley de eutanasia que no obliga a nadie, porque no obliga a nadie, pero sí que da la posibilidad a que quien quiera ejercer su libertad en los últimos momentos de su vida, de cómo y cuándo quiere morir, pues que la pueda ejercer. Recordando que no es una ley que no obliga a nadie, como dije el otro día en el Pleno, es una ley como la del aborto, como la del divorcio y como la del matrimonio de las parejas del mismo sexo, que es una ley que permite a quien la quiera poner en práctica poder hacerlo sin ningún, sin que sea ilegal, pero que no obliga a nadie a llevarla a cabo. Yo solo comentar con respecto a esto, la valoración ya la ha hecho mi compañera, con respecto a si conocíamos que hacía falta la mayoría absoluta o si hace falta o no para cambiarlo. El reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento es del año 99. En el 2009 entra en vigor el nuevo reglamento orgánico municipal. Nosotras no entramos en el ayuntamiento hasta el 2015. Durante estos años, cuando ha habido cambios de calles, nadie ha impugnado la mayoría que venía reflejada en el reglamento del 99, que es efectivamente mayoría absoluta. Entendemos que alguien ahora impone un recurso diciendo que la ley superior se prima sobre cualquier reglamento municipal y si no está determinado que este tipo de cosas son por mayoría absoluta, pues no debe considerarse así tampoco en el caso de legalidad. Porque la jerarquía normativa efectivamente es así, pero nos sorprende que nadie lo haya impugnado en ningún otro cambio de calles en estos años. Y señalar también que cuando el equipo de gobierno en esta legislatura sí ha traído la modificación precisamente de ese reglamento, hemos sido nosotras las únicas que nos hemos opuesto a que sean mayorías absolutísimas, ya no absolutas, porque la propuesta del equipo de gobierno era cambiarlo de 14 a 21. Y nosotras fuimos las únicas que formulamos una enmienda y desde el primer momento nos manifestamos en contra, porque sí que ahora nos parecía una cosa es que se tenga que tener un consenso amplio para no estar cambiando las calles cada poco tiempo, es algo lógico y normal, pero ya una mayoría tan amplia, pues a veces lo que puede hacer es imposibilitarlo. Y también, bueno, siempre hemos defendido que al final estas cuestiones tampoco tendrían que ser un... Ahora yo tengo una ocurrencia o pienso en que es lo que puede tener más aceptación social o... Y lo propongo a la prensa antes de hablarlo con el resto, sino que siempre hemos pensado que tendría que ser... Para que sea algo de consenso y sea estable en el tiempo, hay que justificar los méritos si realmente es una cuestión de destacar un mérito, un beneficio para la ciudad, que eso tiene que ser justificado y no vale aquí el café para todos y ampliar el número de méritos todos los años para que todo el mundo pueda proponer el suyo y que qué mejor que contar con la ciudadanía para ver qué es lo que tiene el respaldo y lo que no y que sea estable en el tiempo, ¿no? Y bueno, el Mercedes lo comentó en el Pleno. Nada más. ¿Una otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias por venir. Y bueno, ya nos veremos en el próximo... Sí, en la próxima rueda de prensa con las personas iniciativas. Gracias. Bueno, ya apuntaros que... No, no. Esto era ya para vosotros. Apuntaros que parece que el día 14 vamos a tener pleno también. Sobre todo vosotros. Reinoz... No, no. No.